Buenas noches a todos. Ha sido un partido durísimo, como todos habéis visto, un partido dominado por las defensas claramente. Nosotros hemos tratado de llevar el partido a ese terreno, hemos tratado de intentar contrarrestar todo el potencial ofensivo que tiene Melilla, que es muchísimo, y la verdad es que el guión en la primera parte ha salido perfecto. Los jugadores han interpretado a la perfección lo que necesitamos hacer. Han estado muy concentrados para cualquier variable táctica que hemos propuesto y, como digo, lo han interpretado perfecto, sobre todo en los primeros 20 minutos. En la segunda parte teníamos claro que Melilla iba a apretar, iba a tratar de darle un ritmo al partido que les llevase a controlar un poco el juego. Y ahí hemos estado nosotros intentando aguantar, aguantar cada embestida. Es verdad que hemos defendido un poquito peor, o no peor, sino con algún pequeño error. Pero propiciado porque no puedes defender todo, no puedes defender todos los propios directos bien, todos los indirectos bien, todos los unos contra unos bien, y en alguno íbamos a fallar. Y hasta en eso lo han interpretado bien. Hasta en eso los jugadores han sabido sobreponerse. Habíamos hablado en la previa al partido que no nos iba a salir todo perfecto en cuanto a la ejecución defensiva y que teníamos que estar preparados para cuando sucediese algún error, que visualmente pudiese ser más aparatoso, para estar concentrados. Y al final, claro, cuando juegas con la intensidad que hemos jugado hoy, 40 minutos sin bajar prácticamente nada el nivel de intensidad, aunque me repita, es la clave de hoy. El equipo ha sabido aguantar, cuando hemos estado dos hemos sabido aguantar, hemos estado muy concentrados y esos últimos 40 segundos ha sido la clave para finiquitar un partido que nos hacía falta en lo defensivo para creer en nosotros, para creer en el trabajo del día a día, para creer que somos un equipo que sabe defender, que no ha sabido hacer. Y nada, como les he dicho a ellos, les he dado las gracias por darme la oportunidad de entrenarles porque la verdad es que es un lujo tener estos jugadores, es un lujo ver cómo se sacrifican por el equipo, es un lujo ver cómo se sacrifican por el club, por la ciudad y es para estar muy agradecidos. Y también quiero hacer una mención especial para Armando y para Javi, que son mis ayudantes, que sin ellos la verdad es que esta victoria no hubiese sido posible. Es imposible ganar sin el trabajo tan duro, sin las propuestas de ellos y sin la unión que tenemos. Y no quería pasar la oportunidad en un partido que ha sido tan táctico, defensivo, no quería pasar la oportunidad de nombrarlos porque son partícipes muy muchos de lo que hemos conseguido. Además, se ha conseguido ganar un partido apretado, después de un final apretado, es una de las primeras que tiene que jugar el equipo este año. Sí, hemos conseguido ganar un par de ellos ya, a ver si el próximo apretado también y bueno, si llegamos a los partidos apretados quiere decir que estamos con mi lema de la temporada, competir para ganar y estaremos bien. Es verdad que los partidos apretados nos han ayudado, en los que hemos perdido nos han ayudado a ir madurando, ir creciendo, ir sabiendo dónde tener que poner la bola en ciertos momentos. Ha habido un momento de dudas pero al final nos hemos encontrado, hemos encontrado esa canasta final, hemos encontrado esos tiros libres final de Luis, al final nos hemos encontrado. Hemos sabido tener la templanza suficiente como para poder cerrar el partido en esos 40 segundos que quedaban, pero sí, sí, la verdad es que me sienta muy bien ganar un partido igualado. Mejor que lo hemos parado apretado por Sanquilomín. Jorge tiene un corazón que no le cabe en el pecho y yo se lo dije ayer personalmente en las charlas que mantengo con los jugadores de manera temporal que yo me iría con él al infierno si fuese necesario. Es un chico que trabaja muchísimo, muchísimo. Ha habido días que se ha quedado hasta las 4 de la tarde tirando y le hemos tenido que castigar a no entrenar y le hemos tenido que castigar a no hacer tendificación. Y le hemos tenido que descansar y al final ese trabajo tiene su fruto. Es un jugador que sabe muy bien lo que tiene que hacer, que lo está haciendo sensacional, pero sabe que sin sus compañeros no podría haber hecho todo lo que ha hecho. Y bueno, no sé si es aquí o no, pero es Jorge Bilbao que sé que su madre estará muy feliz y espero que nos traiga unos bollitos ahí de Bilbao, como suelo hacer en cada partido. Roberto, por la racha que traían ellos, vosotros veníamos de perder en Canoé. ¿En algún momento has tenido dudas? ¿Has dicho si me diría tu edad? No, a ver, no son dudas. En algún momento hemos dicho vamos a estar centrados que ya están aquí, ya han llegado a disputarnos el partido. Y ahí había que tener templanza, lo hemos tenido, como bien digo, en ese final sobre todo apretado. Creo que hemos hecho una defensa en los cambios defensivos con Agada, en los cuales no ha tirado ninguno cómodo, siempre ha tirado con alguien delante. Y eso ha sido la clave. ¿Dudas? Es que sin dudas ante Melilla. Pero igual no son dudas, ¿no? Es decir, bueno, es que es un equipo fantástico y ha jugado muy bien. Lo que pasa es que hoy nosotros hemos conseguido bloquear muchas situaciones de su ataque, ¿no? Y hemos conseguido no dejarle jugar cómodos, ¿no? Y eso, bueno, pues es mérito de los jugadores y, como bien digo, de mi cuerpo técnico que ha ayudado muy mucho a que eso suceda, ¿no? Pero bueno, dudas, bueno, pues alguna siempre sale. Bueno, ahora que sufre una contractura, ayer por la mañana, pues prácticamente al final del entrenamiento, es verdad que a priori nos asustamos un poco, pero pensábamos que iba a poder estar hoy, por lo menos para ayudar al equipo. Y esta mañana se ha levantado rígido, rígido. Incluso Mario, Daddy, la gente de Salubria lo ha intentado hasta el último momento, pero era lo de absurdo intentar forzar una situación que nada. Y como veis, yo no hablo de los que no están. Entiendo que hay que preguntar por ellos y además para ver cómo están, pero no hablo con ellos porque, como les he dicho a los chavales, yo confío en todos. Y si no estaba Arquín, estaba Jorge, Jordi, Paco, que ha hecho un trabajo muy, muy oscuro más de lo que la gente se piensa, igual que Silvestre, pero ha ayudado enormemente y estos son nuestros jugadores y no me voy a lamentar nunca de los que no tenemos y siempre estaré muy orgulloso de los que tenemos porque son los que nos han conseguido dar la decimoprimera. Suena mucho peso. Sí, nosotros nos planteamos un partido claramente defensivo, claramente a intentar no dejarlos jugar cómodos, a intentar que no le llegasen balones cómodos a Maturiones, y que Hardwick no pudiese jugar el pick and roll como lo hace también y que a Gada minimizásemos al máximo su aportación ofensiva. Es verdad que hemos salido con un 4-0 con algo que teníamos muy, muy, muy marcado, que eran las transiciones defensivas, eso es cierto, pero bueno, a alguien a lo mejor le habrá sorprendido el quinteto, a mí no, porque estos tíos trabajan todos para estar en la pista y hoy se ha demostrado que es un bloque muy, muy, muy cohesionado y que el que ha salido ha tenido claramente lo que tenía que hacer, ¿no? Y ha sido un partido excepcional de todos ellos. Una curiosidad, Roberto, antes del partido en Cano y dijiste que era un partido muy importante, un poco para mirar para arriba o mirar un poquito nuestro objetivo principal, después de esta competencia volvemos a mirar un poquito para arriba o...? No, mira, ¿sabes lo que pasa? Que en estos cuatro partidos y mira que hemos ganado tres, cada vez que miramos un poquito más arriba de reojo nos desviamos, nos despistamos y no es poder ser prebenda, si yo sabéis que soy muy claro y muy sincero, tenemos los play-offs ahí, están ahí, y tenemos una liga que al día de hoy, no sé cómo habrán quedado los resultados, había cinco equipos con siete victorias, solo a tres nuestras. Te da mucho respeto, te da mucho respeto el pensar, no, vamos a mirar a los play-offs, no, no, te da mucho respeto, vamos a pensar en nuestro objetivo. Nuestro objetivo es la salvación, todo el mundo lo sabe. Ahora, que estamos trabajando muy duro y que damos esos pequeños brotes verdes que se decían muchas veces, ¿no? Para ilusionar a la gente, como siempre digo, la gente se tiene que ilusionar al máximo. Y nosotros tenemos que tener claro no desviarnos. Nosotros mirar al siguiente, mirar a Palma y tener respeto a la que hay por detrás. Esa es la manera de poder mirar al frente y lo digo lo más sincero que puedo. Pero sí, sí, nosotros era importante para poder crecer, pero se dijo y no nos vino muy bien. Y ahora no me quiero desviar porque es lo que creo, lo creo firmemente. Siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere bautista. ¡Suspective negros unidos son Cáceres! ¡Suspective negros unidos son Cáceres! ¡Suspective negros unidos son Cáceres! ¡Suspective negros unidos son Cáceres!